Hola chicas, chicos, niñas, niños. Las niñas y los niños son mi especialidad. Vamos a preparar hoy día unas galletitas de galletas cherry chocolate. Unas galletitas de cerezas con chocolate. Así que ya saben, a mi me gusta ir directo. Acá yo tengo 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de azúcar flor o azúcar glas o azúcar impalpable, como le llamen. Ah, azúcar nevada también le dicen, en Venezuela creo. Así que azúcar finita, de todo. Es lo mismo, ya ustedes saben. Así que tenemos que cremar la mantequilla con el azúcar flor, ok, con el azúcar glas. Listo, se hizo rápido porque estaba a temperatura ambiente. Y como está haciendo un poquito de calor, por eso se cremó rápido. Ahí, ahí está cremosito. Ahí le vamos a agregar un huevote. Vamos a hacer tembladera, tembladera, tembladera. Y es necesario que esté bien. Ya no es necesario. Ahí le vamos a agregar harina. Harina, son 220 gramos. 10 gramos de polvo de hornear, polvo royal. Una media cucharadita de bicarbonato. Ya, de ahí le vamos a agregar. La receta es súper rápida, sencilla, fácil. Así que eso. Ya ahí está bien unida la masa. Ya, mire, está suave. No es una masa dura. Ya, es suave. Ya. Y acá yo tengo 100 gramos de chocolate picadito. Y 100 gramos de cerezas picadas. Las cerezas son confitadas. O sea, sí, cerezas confitadas. Ya. Y ahí le vamos a agregar unos 20 o 30 gramos de whisky o vodka. Ya. Y ahí le vamos a agregar. Ok. Y van integrando de a poco, ¿ya? Estas galletas son para Navidad. Aunque pueden hacerlo cuando gusten, en realidad. Ya. Así. Bien colorida. Bien colorida. Voy a acercar más la cámara. Miren qué lindo se ve, ¿cierto? A mí me gusta el color rojito con el morelito. Me encanta ese color juntitos. Ya. Entonces, vamos a ir a hornear. Ya. Ahí está nuestro... Ya. Y voy a sacar una cucharadita. O sea, una cucharada. Ya. Y voy a agarrar. Y como que lo voy a envolver. Ay, espérate. Espérate la cámara. Y voy a poner ahí. La parte más linda. A ver. Ya. Ahí. Y ahí lo vamos a hacer varios, ¿ya? Ya. Ya. Ahí están todas. Y una vez que hayamos terminado de ponerlas en el latón, en la charola, lata, no sé. Vamos a hornear a 180 grados entre 12 y 14 minutos. Ya. Vamos a ver cuánto sale. Ya. Ahí salió nuestra galletita. Mire. Lo voy a partir, ¿ya? Ya. Ahí están nuestras galletitas. Chocolate cherry cookies. Galleta chocolate. Ya. Mira. Mira. Como está el otro ladito, ¿ves? Doradito. Cuando se empieza a dorar de abajo es que quiere decir. Que ya está listo. No es necesario que esté más horneado, ¿ok? Mira. No es duro. Mira. Lo voy a partir de nuevo, ¿ya? ¿Ves? No es duro. Y está suavecito y esponjocito por dentro. Ay. No saben el olor riquísimo que tiene. En serio. Así que espero que lo hagan, lo disfruten. Que les haya gustado el video. Y les mando muchos cariños, muchos besos, muchos abrazos. Desde el fondo de mi corazón. Les amo, les quiero. Muchos besitos. Abrazos. Mua. 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 Gracias.